¡Samocha! ¡Venga, como dice! ¡Venga, como dice! Y esta es una más de publicidades ¡Crucito! ¡Sí, señor! ¡Y escucha que acordeones! ¡Dios solos para las princesas! ¡De Eventos Flores! ¡Ya nos acompaña! ¡Sí, señor! ¡Para Eventos Flores! ¡La gente de San Diego! ¡California! ¡Feliz Oso! ¡Feliz! ¡Marcos Láltica! ¡Hasta New Jersey! ¡Somos Ya regresa mi pueblita la fiesta de carnavo Y hacer saludos para Melanie y Mari La gente de Santiago Para mi compadrito Ángel Flores Eventos Saniteros San Diego California Hoy con Sonido Medellín, gracias Y saludos para Sonido Chambeli La gente de Georgia Y saludos desde San Diego, California Para José Garrido Ya presente Y se denuncia arriba Luces abajo Siempre apoyando Tu bonito trabajo Sonido Medellín Para Anki Galtés Ya nos acompaña, gracias Venga la combia de los acordeones Desde Rosy Publicidades Cruzito Sí, señor Era para mi compadrito Publicidades Cruzito Como dice Ya nos acompaña la amiga Lupe Para la gente de San Diego, California Y en Marcos de Altecán Hasta New Jersey Dice para Rosa Hernández Saludos desde Manhattan, Nueva York Muchas gracias Y esto es para sonideros locales Ambiente sonidero San Diego, California La regresa de San Diego, California A tomar esos traguitos Aunque nos vuelvan a enfadar A tomar esos traguitos Aunque nos vuelvan a enfadar Dice para el Bechito Pásquez La gente de Elizabeth, Nueva Jersey Muchas gracias Saludos para todos, los sonideros de New Jersey Sí señor Publicidades Eventos Flores Saludos para la gente de El Brox, Nueva York Esperanza con ansia en los bailes Y saludos para la morenita Consentida El amor de Ventos Flores Venga los tambores Chulo los tambores Venga el acordeón Que llore el acordeón Grupazo Mega Cali Y saludos para el hermano De parte del amor de su vida Con mucho amor De parte de Itel Herrera Ya se van los acordeones Ya se van los acordeones Y saludos para los numeritos De New Haven Carlos Flores Romperito 16 Ana Ana Rodríguez Coquiz Fashion De parte de Genesis Sensación Mucho gusto